Por suerte ya se está, digamos, normalizando el tema de las dosis de vacuna. Estamos recibiendo en todo el valle, todos los veterinarios, digamos, están recibiendo las vacunas. Así que ya se está normalizando, por suerte. Eso cabe destacar de que Senasa sacó, digamos, un decreto en donde no es obligatoria la vacuna hasta febrero. Y ya después de febrero sí va a ser obligatoria la vacuna para la movilidad de los animales, al igual que la influenza. Así que, bueno, la gente que tenga equinos, que contacte a su veterinario particular y que consulte el tema de la vacunación. ¿Están suspendidas las concentraciones? Por ejemplo, ¿alguna fiesta popular? ¿Alguna fiesta tradicional con animales? No, no está regulado por ahora. Digamos, eso ya depende del organizador y, digamos, si hay algún caso cerca o no, eso ya quedará en cada uno, pero no, no está regulado por ahora. Una persona contagiada del primero en el país, en otra provincia, no es en Córdoba. En Córdoba sí, no. En Córdoba no ha habido casos, digamos, reportados por el momento. Y en la zona de Calamuchita hemos tenido un solo caso confirmado y no ha habido sospechosos hasta el momento.